Tras el estreno de la película Elvis, también conocido como el rey del rock, ha habido cientos de comentarios respecto a su vida privada pero también a su profesión, pues aseguró que es cantante, además de su atractivo físico. Se las arregla para sobresalir como un profesional cuando está frente a la cámara, especialmente cuando está involucrado en producciones cinematográficas. Presley se ha convertido en un ícono cultural mundial y su mensaje de rebeldía también llegó a México en la década de 1950, ganándose el cariño y la admiración de miles de personas que siguieron su causa hasta el final. Elvis Presley interpreta Guadalajara. Una de las escenas que causó indignación en México y donde protagonizó Elvis Presley fue la escena del final de la película de 1963 Fan in Acapulco, dirigida por Richard Thorpe, y también protagonizada por Úrsula Andrés, Elsa Cárdenas, Larry Domasin, y Pablo Lucas. Esta película cuenta la historia de un pescador llamado Mickey, quien sufre de miedo a las alturas luego de sufrir un grave accidente, por lo que decide cambiar su vida por completo y dedicarse a trabajar como cantante en un famoso hotel de Acapulco. También fue interpretada por Pedro Infante. Así fue como la celebridad interpretó con éxito la canción Guadalajara, que se ha convertido en norma en nuestro país, y la canción también fue interpretada por Pedro Infante, conocido con el apodo de Ídolo de México. Al respecto, las opiniones están divididas, pues algunos han argumentado que la interpretación de la cantante de Folin In Love es mucho mejor que la del famoso actor Amorcito Corazón. Gracias por ver el video.